Eliminando el estrés y la tensión Insumos, repetición, percepción selectiva Una y otra vez hasta que se convierte en la persona que es Y también dijimos que todo lo que tiene usted hoy En su vida, tangible e intangible Lo ha atraído hacia sí mismo por ser la persona que es Y puede atraer más porque puede cambiar a la persona que es En la última sesión hablamos de las emociones negativas Como el mayor obstáculo que está entre usted Y su felicidad, salud, gozo y logros en la vida Y en esta sesión quiero hablarles sobre las condiciones Que lo predisponen a usted y a mí a ser negativos Sabemos que el estrés, la tensión y las emociones negativas Están sujetas a la ley de causa y efecto En otras palabras, para cada efecto de nuestra vida hay una causa específica Si está tenso, si está estresado, si tiene emociones negativas Al igual que si tiene algún mal físico Hay una causa específica y podemos buscar su origen Y en esta sesión voy a mostrarle cómo volverse su propio psicoterapeuta Voy a darle seis claves para la autoconciencia El autoentendimiento, el autodesarrollo Así que cuando se sienta infeliz o estresado, temeroso, ansioso Cualquier cosa diferente a gozo y positivo y feliz Cuando se sienta así, podrá repasar estos seis puntos Y hacer una evaluación de sí mismo Y ser su propio psicoterapeuta Y en un 95 a 99% de los casos Podrá identificar exactamente qué es lo que le preocupa Y hacerlo a un lado Pasemos al pizarrón Como les dije, según mis cálculos Después de años y años y miles de horas Creo que hay seis condiciones primarias Que hacen que nos sintamos estresados y tensos Y nos predisponemos a las emociones negativas No olviden que las emociones negativas Son meramente la expresión externa de una condición interna Si podemos corregir la condición interna Podemos corregir la expresión externa Así que número uno El punto inicial de la negatividad En mi estimación El primero de la lista La cabeza de los más importantes Es la falta de significado y propósito en la vida Una falta de significado y propósito De hecho En todos los estudios que he hecho He descubierto que los seres humanos Para ser felices Necesitan tener significado Necesitan sentir que su vida tiene significado Necesitan sentir que hay una razón Para estar vivos Necesitan sentir que van en una dirección en particular Así que una falta de significado Nos lleva a una falta de dirección Y como dije antes Una de las más profundas observaciones De la condición humana Es que somos organismos que buscan metas Que sólo estamos felices Cuando nos movemos progresivamente Hacia algo que es importante Earl Nightingale dijo que la felicidad Es la realización progresiva De un ideal o de una meta Cuando no tenemos un ideal o una meta Que valgan la pena Comenzamos a divagar Comenzamos a andar en círculos Y comenzamos a ser infelices Así que la falta de significado y propósito Significa falta de metas Ya hemos hablado de lo importante Que es tener metas Lo importante que es escribirlas Lo importante que es que piense en ellas Lo importante que es que trabaje en ellas Día con día Porque son las metas Las que dan significado, propósito, dirección Poder, entusiasmo Y dirección a su vida Ahora, si quiere una prueba muy simple Haga esto Mire la época de su vida Cuando se sentía mejor Ahora o hace años Y encontrará invariablemente Que trabajaba hacia algo Que era importante para usted También puede probar esto Viendo a las personas A su alrededor Que son o no son felices Un buen amigo mío Tiene una prueba muy simple Cuando alguien va con él Y están felices por alguna razón Le dice ¿Cuáles son tus metas en la vida? ¿Dónde quieres estar en 1, 2, 3, 5 años? Y sabe que encuentra Encuentra que un 80 o 90% de los casos Las personas que son infelices No tienen metas Y el reverso también es cierto Las personas que están felices En un 80 o 90% de los casos Son personas con metas claras Hemos hablado mucho de esto Establecer metas Escribirlas Hacer planes para lograrlas Y trabajar progresivamente Hacia su logro Hasta una meta pequeña Lo enderezará Lo levantará Lo hará positivo Y entusiasta Más rápidamente Que cualquier otra cosa Realmente Víctor Frankel Descubrió en su trabajo En Terapia Logo Que si tiene un significado Si tiene una razón A veces vivirá 10, 20, 30 años más Que las personas Que no la tienen Por cierto El promedio de vida De las personas Que se retiran sin metas En América Es de 14 meses Interesante 14 meses Y las personas Que se retiran Con metas Pueden vivir 25, 30 años más Número 2 La segunda razón O condición Que nos predispone A la tensión Y al estrés Es lo que llamamos Acción incompleta La acción incompleta Es cuando nos comprometemos En una acción O en un comportamiento Que no está terminado Que solo está Parcialmente terminado Cuando comenzamos Un trabajo Y no lo terminamos Cuando comenzamos Una tarea O comenzamos a escribir Nuestras metas Y las dejamos Hay dentro de la psique humana Lo que se llama Una urgencia Por completar Esta urgencia Por completar Nos pone muy incómodos Cuando tenemos Trabajo incompleto De hecho Esta acción Incompleta Trabaja En nuestro beneficio En especial Si hemos establecido Prioridades Y lo que hemos hecho Es importante Y contribuye a algo Surge un gran problema Si no establecemos Prioridades Si no tenemos Nuestras metas Organizadas Y no establecemos Prioridades Podemos estar Haciendo cosas Que no son Importantes Para nosotros Pero aún Podemos sentirnos Estresados Porque las dejamos Pendientes Aún podemos Sentirnos Estresados Porque estamos Posponiendo Y ya saben Que posponer No solo es El ladrón Del tiempo Y la vida Sino que Posponer Es una fuente Importante De estrés Posponemos Una tarea Y nos ponemos Más estresados Porque la urgencia Por completarla Nos impulsa Y la urgencia Por posponerla Nos detiene Cada vez Que se completa Una tarea Es una fuente De autoestima Y motivación Cada vez Que complete Una acción De cualquier clase Ya sea Lavar platos O limpiar El fregadero Podar el césped Efectuar una propuesta Importante Conseguir un diploma Casarse O comenzar A edificar Un negocio De éxito Cada vez Que completa Una acción Su autoestima Sube Porque se siente Como un ganador Se siente Como un ganador Cada vez Que hace algo Que tiene Un principio Y un fin Se llama El sentimiento De éxito ganado El sentimiento Del logro Nos hace sentir Magníficamente Ahora Cada vez Que se compromete En un acto Que no termina Es como correr Una carrera En la que no termina Y se siente Como un perdedor Así que la regla Es Hazlo ahora Hazlo ahora Hazlo ahora Acaba con ello A trabajar A ocuparse Complete estas acciones Esto nos lleva A un caso especial De la acción incompleta Que los psicólogos Llaman Asuntos incompletos Los asuntos incompletos Son una fuente importante De estrés Para usted Y para mí Y pasa todo el tiempo Los asuntos incompletos Se presentan Cuando tiene una relación Con otra persona O personas Y la relación Termina a veces En forma desagradable Pero en cierto modo Continúa Y los dos ejemplos Más comunes De asuntos incompletos Son las relaciones románticas Que terminan Pero no totalmente Las relaciones de negocios Donde pierde un empleo O lo despiden De un trabajo O deja un trabajo Pero no lo ha dejado Emocionalmente Con respecto a la primera Las relaciones románticas Hay tres claves Para solucionar Una relación romántica Cuando termina El número uno Es recortar esto Que nadie puede tener Un efecto Sobre sus emociones A menos de que aún haya Algo que quiera De los demás En otras palabras Si no quiere nada De alguien más Si no quiere su amor Su respeto Su dinero O algo más No puede tener control Sobre usted En cuanto no quiera Nada de otra persona El componente emocional Se acaba Y usted se libra de eso La forma en que trata Con un matrimonio terminado O una relación que acaba Es muy simple Diré esto rápidamente Tres pasos Número uno Se llama escribir la carta Y miles de personas Han tomado este consejo Y ahora enseñan esto En cursos por todo el país Le escribe una carta A esa persona Y en la carta pone Tres cosas La número uno Es escribe Acepto en 100% La responsabilidad De nuestra relación Y por todo lo que pasó En ella Es responsable Como adulto Toma la responsabilidad Estuvo en la relación Se quedó en la relación O en el trabajo O en lo que haya sido Pero limitemos la relación Hasta ahora El número dos Es perdona A la persona 100% Por todo lo que ella hizo Y que lo hirió a usted Te perdono Por todo lo que dijiste O hiciste Que me lastimó Y número tres Le desea bienestar Deseele a él O a ella Bienestar Y después Envíe la carta Envíe la carta Con la dirección correcta Y con el porte correcto Y en el instante En que la envíe Sentiré el cambio Si conoce a alguien Que esté pasando Por una relación difícil O el rompimiento De una relación Póngale este simple ejercicio Que envíe la carta Y en el instante En que la carta Caiga en el buzón Su vida cambiará Será como si le hubieran Quitado un enorme peso De encima Tengo una muy buena amiga A quien despidieron De su trabajo En una gran institución Financiera E iba a demandar A la compañía Los iba a demandar Por 18 meses Más prestaciones E iba a acabar Con ellos Etcétera Y le pregunté Estaba muy enojada Y le dije ¿Cuáles son Tus posibilidades De ganar? Dijo Pues tal vez 50, 60% ¿Y cuánto te llevará? 18 meses Tal vez dos años Le dije ¿Y en qué estado mental Estarás durante ese tiempo? ¿Puedes trabajar En otra parte? Y dijo No, no puedo trabajar En otra parte Eso debilitaría Mi caso en la corte Conteste ¿Por qué no lo dejas así? Deja eso a un lado Y haz algo más Porque no vale la pena Ella tomó mi consejo Y en tres meses más Tenía un trabajo mejor Con mejor salario Con un puesto mejor Y me escribió una tarjeta Dijo que era el mejor consejo Que había recibido Así que si está En una situación De un trabajo Sin terminar O de otra clase La solución es Acábelo Deshágase de él Termínelo ¿Sí? La razón número tres La tercera condición Que hace que usted y yo Tengamos una enorme cantidad De estrés Es el temor Al fracaso Nuestro viejo amigo El temor al fracaso El temor Al fracaso Que es como sabemos Una respuesta condicionada Se remonta a la niñez Se remonta a nuestros padres Diciendo No, 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 no Deja eso Castigándonos Por intentar hacer cosas Es segura A esto se le llama Desensibilización sistemática Si tiene miedo De ver a alguien Vaya y véalo Hasta que desaparezca el miedo Si tiene miedo De hablar en público Frente a una audiencia O de vender O de hacer alguna cosa Solo salga Y haga lo que teme Una y otra vez Hasta que por fin Alcance el punto Donde ya no le perturbe Miles y hasta millones De hombres y mujeres Que han estado muy temerosos De hablar en público Se han forzado A pararse frente a grupos pequeños Y después más y más Y más grandes Y eventualmente Llegan al punto Donde ya no temen más A hacer las cosas que temían Y lo que los paralizaba En una época Ya no les molesta Así que haga lo que teme Confronte el temor Ataque el temor Trate con ese temor Recuerde que el temor Es solo Un hábito mental negativo Que puede eliminar Enfrentándolo Y haciéndolo una y otra vez Hasta que desaparezca Lo segundo que puede hacer Una afirmación muy muy simple Que puede usar Para eliminar el temor Al fracaso Es que cuando piense En la situación De temor Cuando sienta La manifestación física La ansiedad El estrés La aceleración del latido Cuando piense En la situación del temor Dígase una y otra vez A sí mismo en voz alta Puedo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Y cuando vea Que alguien más Está pasando por ese Temor y desasosiego Alguien de su familia Uno de sus amigos Dígaselo también Diga Puedes hacerlo Puedes hacerlo Puedes hacerlo Todos nosotros Hemos sido estimulados A hacer algo Que ha sido Significativo En nuestra vida Porque alguien más Pensó que podíamos hacerlo Así que diga Puedo hacerlo Y después aliente A todos los que conozca Que tengan una meta Y dígales Puedes hacerlo Puedes hacerlo Puedes hacerlo Pero cuando sienta Esta tensión Encontrará algo notable Si dice Puedo 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 hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Creo que puedo Creo que puedo Creo que puedo Cuando repita esto Encontrará que este mensaje Está emocionalizado Y que viene de su mente consciente A su subconsciente Golpea el otro mensaje De no puedo No puedo No puedo Que viene subiendo Y lo lleva abajo Y entre más emoción Le ponga Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Más débil Y débil Se vuelve El no puedo No puedo Y eventualmente La emoción más fuerte Recuerde la ley de la emoción La emoción más fuerte Dominará Y sobrepasará A la emoción más débil Esto nos lleva A la cuarta Causa importante De estrés Y tensiones En nuestra vida Es el número cuatro Que se considera Como uno de los más importantes O el peor de todos Los temores El temor al rechazo El temor al rechazo Comienza desde la infancia Como saben Un niño llega al mundo Sin temor alguno Y el niño llega Necesitando Una enorme cantidad De amor De ternura De aprobación Y aceptación Absolutamente incondicional De sus padres Sin embargo Los padres Para dirigir Y controlar A sus hijos Usan la crítica Destructiva Y el amor condicional Para conseguir Que hagan Lo que quieren Que hagan Y un niño Que crece Con amor condicional Como ya hablamos Un niño que crece Con amor condicionado Significa que los padres Dicen Más vale Si no Si no Entonces me las pagarás O si el niño Comete un error O tira algo O llega tarde a casa O rompe algo O saca una mala calificación Los padres Dejan de amar al niño Claro Dentro de sí Siguen queriendo al niño Pero el niño Percibe esto Como si los padres Lo dejaran de amar Porque se vuelven fríos Lo castigan más Lo envían a su habitación Cuando yo tengo Que llamarle la atención A uno de mis hijos La forma en que lo castigo Ahora es Lo pongo en una esquina Los niños detestan Pararse en las esquinas Nuestros hijos Tienen siete Y cinco años Y David tiene uno Es muy pequeño Para pararse en un rincón Pero lo que hago Es decirles esto Te amo mucho Pero debes pararte En el rincón diez minutos O te amo mucho Pero vas a tener que irte A tu habitación Sin tomar postre Pero siempre les digo Que los amo Mi amor es incondicional Pero lo que hicieron O su comportamiento No fue aceptable Y por eso los pongo En el rincón Aun cuando están en el rincón Saben que los amo Y hasta ellos me dicen esto Sé que aún me amas Estando en el rincón Me dicen eso Pero de todos modos Debo pararme en el rincón Así que el amor condicional Lleva al temor al rechazo El temor al rechazo Lleva Como adultos Lleva al comportamiento Tipo A Es interesante ver Que hombres y mujeres Manifiestan Su temor al rechazo En formas diferentes Los hombres Generalmente Lo manifestamos Con un comportamiento A Las mujeres Tienen la tendencia De manifestar Este temor al rechazo Este crecer Con amor condicionado En cuatro formas Una es la depresión La otra es el retiro Una tercera Son síntomas psicosomáticos Dolor de cabeza Tensión Y la cuarta es hipersensibilidad La hipersensibilidad Porque están muy muy preocupadas Por la opinión de los demás Piensan y ajustan su comportamiento Y sus acciones Siempre en consideración A lo que otros pueden pensar Y a lo que otros pueden decir Y los hombres somos similares en eso Pero los hombres tenemos una tendencia A deshacernos de ese amor condicionado Ese temor al rechazo Esa falta de ser amados De niños En el comportamiento tipo A Que es una respuesta agresiva A la vida Y en extremo Enfermiza Y como un 60% De los hombres Son tipo A Y como un 10% De las mujeres Y mientras más y más mujeres Entran en ocupaciones Altamente competitivas Más y más mujeres También están volviéndose Tipo A Es un asesino Importante De hecho El doctor Kenneth Cooper Dice que no hay muerte Por enfermedad del corazón Antes de los 70 años En ausencia De un comportamiento Tipo A En las investigaciones Hechas sobre enfermedad del corazón Hoy desafortunadamente Cuando ven el colesterol Y ven los estilos de vida Etcétera La realidad es que sin estrés La tensión y el giro Hacia el comportamiento tipo A Comportamiento tipo A Fue una expresión Que se desarrolló Por dos cardiólogos Que encontraron Que la mayoría de sus pacientes Tenía un perfil psicológico En particular Tenían una forma de actuar Caminar y hablar Que era consistente Con cada paciente Que estaba enfermo del corazón Y hablaremos de su tipo opuesto El tipo B en un segundo El comportamiento tipo A Es un asesino La mayoría de las personas Que son verdaderos tipos A Un 10% o 20% De la población masculina Los verdaderos tipo A Mueren alrededor De los 55 años En América y Canadá Hoy alrededor De un 80% Del dinero En nuestro país Está controlado por mujeres Cuyos maridos Se mataron por ganarlo Y murieron prematuramente En un estudio reciente De la revista Forbes El notable doctor Forbes Dice que la mayoría De estas mujeres Gastan todo el dinero Que sus maridos ganaron Antes de que ellas mueran Y puedan heredárselo A su familia Y es muy interesante Los hombres trabajan Toda su vida Se queman Se matan por ataques cardíacos Las mujeres se gastan El dinero que él ganó Y cuando muere la mujer No queda nada Es algo en lo que hay que pensar Cuando esté tratando De amasar una fortuna ¿Y cuáles son algunas De las características Del comportamiento tipo A? La primera característica Del comportamiento tipo A Es la llamada Enfermedad de la prisa Las personas que tienen Un comportamiento tipo A Siempre tienen prisa Siempre van rápido No pueden parar Son muy, muy, muy impacientes Deben lograr hacer las cosas No pueden bajar la velocidad No pueden relajarse Tienen esta enfermedad De la prisa Y continuamente Están en movimiento Acelerados, acelerados El número dos Es que tienen Lo que se llama Inseguridad de estatus Y la inseguridad de estatus Se debe Otra vez nos remontamos A la niñez Significa que no importa Cuánto puedan lograr Nunca se relajan No importa cuántas promociones Logren o cuánto dinero ganen Nunca piensan que es bastante Nunca tienen ese sentimiento De amor incondicional Así que continuamente Luchan por él ¿De dónde viene El amor incondicional? Casi invariablemente Del padre El padre es la figura Predominante Y la mayoría de nosotros Por una razón o por otra Tuvimos padres Que no nos dieron La cantidad y calidad De amor incondicional Que deseábamos Y a menudo nos encontramos Luchando en la vida Aún después de que Nuestros padres han muerto Luchamos de algún modo Por ganar su aprobación Por tener éxito Y más éxito Y más éxito Otro ejemplo Del comportamiento tipo A Es que continuamente Luchamos por un buen desempeño Estamos muy orientados Hacia el desempeño Pero un desempeño Hacia un alto estándar Indeterminado Y esta es la clave Hacia algún estándar Indeterminado y alto ¿Qué significa? Significa que no importa Cuán bien estemos Nunca estamos satisfechos Porque el estándar Es indeterminado No hemos dicho Que si logramos Cierto estándar Estaremos satisfechos Lo que hacemos Es que continuamos Tratando de actuar Y cada vez que logramos Una especie de meta Levantamos la barra Y después levantamos La barra un poco más Y seguimos levantándola Y seguimos levantándola Y seguimos corriendo Es como aumentar la cuota O incrementarla Cada vez que se consigue Una meta Así que la cuota Sigue creciendo Y creciendo Y creciendo Una cuarta característica Del comportamiento tipo A Es la competitividad La competitividad Que se generaliza Hacia casi todo el mundo Lo interesante Déjenme ir para acá Mientras limpian el pizarrón Con respecto a la competitividad Encontrarán Que existe lo que se conoce Como falta de discriminación En la competitividad Una persona de comportamiento Tipo A ¿Qué es tipo A? Compite contra todo el mundo Por todo No tienen habilidad Para establecer prioridades Dicen Esta es un área clave Para que yo destaque Pero esto no es Particularmente importante Compiten por lugares Para estacionarse Compiten en los periféricos Compiten por un lugar En el elevador Un lugar en el restaurante Compiten por Trabajar con un gran cliente Por trabajar en un trabajo pequeño Tienen la inhabilidad Para discriminar Entre lo importante Que es desempeñarse bien En relación con los demás Y lo que no es importante En relación también Con los demás Así que esté alerta A esta competitividad Donde siempre nos estamos Comparando en forma favorable O desfavorable Con otras personas En Desiderata dice No te compares con los demás Porque siempre encontrarás Otros que son mejores que tú Y te sentirás inferior Y otros que son peores que tú Y te sentirás superior El tipo A Siempre está comparándose Con otras personas Y en especial Se comparan con personas Que están en su mismo nivel Desafortunadamente Tienen la tendencia A pararse encima De la gente debajo de ellos Tienen la tendencia A estar preocupados Por sus jefes Y por la opinión De sus jefes Porque el jefe tipo A Toma el papel de su padre Al pasar de la niñez A la madurez Al ir de su familia A su lugar de trabajo Van de tratar de ganar La aprobación de su padre A tratar de ganar La aprobación de su jefe Y se preocupan mucho Por la opinión del jefe Y el número 5 Es agresión El tipo A Es agresivo En conjunción Con esa hostilidad El tipo A Es enojón El tipo A Es enojón Porque Se remonta a la infancia A la niñez Donde el tipo A Nunca obtuvo El amor que necesitaba Y estaba enojado De niño Y ahora está enojado De adulto Una sexta característica Del tipo A Es que el tipo A Está orientado Hacia las cosas En lugar de Hacia las personas Está orientado Hacia las cosas En especial En términos de números El tipo A Está preocupado Por el dinero Los autos Las casas El estatus Las publicaciones Las ventas Las cifras de producción Ganancias Etcétera Y no está particularmente Orientado hacia las personas Realmente En lo que respecta Al tipo A Hay tres tipos De personas Hay personas Que pueden ayudarlo O ayudarla Y esas personas Son las personas Con las que tiene Mucho, mucho cuidado Hay personas Que no pueden ayudarlo Y con esas personas Se ensañará Será rudo con ellas Será prepotente Y están las personas Neutrales Y a esas personas Solo las ignora Lo interesante Ah, y hay otra categoría más Hay personas que Pueden ser amenazas O que pueden ser competencia Para él Y esas personas Él o ella Las usará En forma maquiavélica Diabólica Para tratar de socavarlas Y de herirlas Esto se remonta A todo el trabajo En la administración En que vemos lo maquiavélico Y el número siete El tipo A No toma tiempo libre El tipo A Siente que está En un molino Y que si Él o ella Desacelera En especial Él Alguien va a atraparlo Así que Aún en fines de semana Trabaja Aún los días feriados Trabaja Aún cuando viaje En el avión Siempre está trabajando Nunca deja de trabajar Porque tiene miedo De que alguien les gane Pero ¿Qué les pasa A los tipo A? Según nuestras investigaciones Encontramos dos cosas Que los tipos A Tienden a morir jóvenes Ya hemos dicho eso Tienden a ser infelices Tienden a sentir que están En una carrera de ratas Tienden a sentir que están Siendo llevados Por circunstancias externas Y este es el camino De los tipo A Esto es tiempo Y esto es dinero La cantidad de dinero Posición, poder, prestigio Y esta es la cantidad de tiempo El camino del tipo A Tiende a ser así Se levantan muy rápidamente Al comienzo de sus carreras Y son usados Hay algunas compañías Que prueban Y contratan Solo tipos A Pero hasta cierto punto Pues después comienzan A quemarse Comienzan a desinflarse Y se desinflan Por una razón Es porque las personas Encima de ellos Que saben lo que les pasa No quieren que lleguen Más alto en la compañía Y las personas debajo De las que están parados No los ayudan Ni los apoyan Ahora el tipo B Es diferente El tipo B Tiene un camino Más como esto Este es el tipo B Este es el tipo A El tipo B Tiene un camino Que sube más lento Pero es continuo Y seguro Y aquí está la clave El tipo B Se enfoca en desempeño Y el desempeño Es la clave del éxito En el mundo laboral El tipo A Se enfoca en la política Y la política Solo funciona Hasta que la estructura Política cambia Y siempre lo hace Si usted se reconoce Como un tipo A ¿Cómo dejar de ser tipo A Y llegar a ser tipo B? Una persona más relajada Más creativa De más desempeño Más orientada Hacia las personas Bueno, es muy simple El paso número uno Es admita que es un tipo A Admítalo La mayoría de las personas No admiten que es un tipo A Una vez que admita Que es tipo A El número dos Hay quienes dicen Soy tipo A Y moriré antes de los 55 Cuando lo admita Decida cambiar Tome la decisión De cambiar Cuando haya tomado La decisión de cambiar Toque la afirmación grabada Que nosotros le damos Y toquela Dos veces al día Si la escucha Dos veces al día Dejará de tener Un comportamiento tipo A O de ser una persona Tipo A Pasará de ser Tipo A A tipo B Ahora un punto final Alguien dice ¿Cuál es la diferencia Entre el tipo A Y los maniáticos del trabajo? Así es el maniático Y así el tipo A Muy, muy simple El maniático Es muy diferente Del tipo A Es como si hubiera Una competencia aquí Y como se dice Por fuera Parecen trabajar Con la misma cantidad De intensidad Pero la diferencia Es esta El maniático Es autodirigido Él está dirigido Hacia las metas Y es Autodeterminado El tipo A Está dirigido En forma externa Y siente que su agenda Está establecida Por las personas Fuera de ellos El maniático Puede tomar tiempo libre Esta es la prueba El maniático Puede tomar tiempo libre El tipo A No puede tomarlo Si le pregunta A un maniático ¿Qué es lo más importante En tu vida? Casi invariablemente Le dirá Mi familia Mis relaciones personales Si le pregunta Al tipo A Le dirá Mi trabajo Mi carrera Mi negocio Así es como se ve La diferencia Entre los dos Y de nuevo El comportamiento clave Eso lo puede juzgar Por comportamientos Es la habilidad Para tomar tiempo libre Dedicar cierto tiempo A la familia La salud Las amistades Viajes Etcétera De acuerdo Esto nos lleva A la quinta condición Importante Que nos predispone Al estrés La tensión Las emociones negativas Enfermedades Psicosomáticas Y muerte prematura Y el número 5 Es la negación La negación Significa la negación De la realidad Es interesante Peter Uspensky Habló de esto En uno de sus libros Hace muchos años Dijo que El organismo humano Es un organismo Que miente Que casi todos Tenemos la tendencia De engañarnos O de mentirnos Y una de las formas De hacerlo Es a través De la negación De la realidad Nos rehusamos A enfrentar La realidad Fingimos que La vida No es como es En especial Nos rehusamos A enfrentar Verdades poco Placenteras Vale la pena Escribirlo El rechazo A enfrentar Verdades desagradables Y algunas De las verdades Menos placenteras De nuestra vida Tienen que ver Con nuestro talento Y nuestras habilidades Nuestra personalidad Nuestras relaciones Y nuestro trabajo Es que una persona Que no hace bien Su trabajo Y que no le agrada Su trabajo A menudo Lo negará Y fingirá Que no es cierto Y la clave Para acabar Con la negación Y por cierto La mayoría De los psicólogos Creen que la negación De la realidad Causa enfermedades mentales Por supuesto Está relacionada Con todas las demás De las que hemos hablado La clave Para tratar Con la negación Simplemente es esta Es entender De dónde viene Nos enganchamos Con la negación Porque tememos A la vergüenza Todos Los casos Vergüenza Todos los casos De negación Involucran Vergüenza Vergüenza anticipada De cierto tipo Involucran Lo que los asiáticos Llaman Pérdida del rostro Todas las ocasiones De la negación Requieren Que enfrentemos La verdad En nuestra vida Así que estas son Las claves Para usar y entender La negación El número uno Recuerde esta clave Para la filosofía Del objetivismo La realidad La realidad es La realidad es Lo que significa es Que sea cual sea La situación en su vida Es Es un hecho Es una verdad Y el enfrentarla Y entre más pronto La enfrente Mejor estará ahí Más feliz El número dos Es que siempre Hay un precio Que puede pagar Para ser libre De cualquier estrés O tensión Siempre hay un precio Que puede pagar Siempre hay un precio Si es infeliz Por alguna razón Siempre hay un precio Que puede pagar Y entonces debe preguntarse ¿Cuál es el precio? El número tres Es dispóngase A pagar el precio Dispóngase A pagar el precio Y más vale pronto Que después Porque no importa Lo que pase Va a tener que pagarlo Eventualmente Y más vale ahora Que después Y aquí Si es infeliz Van dos preguntas Que puede utilizar Para desencadenar La puerta Que lo tiene atado A la negación Cuando Se sienta Tenso O infeliz O estresado O empiece a tener gripes O resfriados Estornudos O empiece a sentirse infeliz O no duerma bien Por la noche O comience a encontrarse Invitable O distraído O infeliz Por cualquier razón Asuma Que hay algo En su vida Que no está queriendo Reconocer Asuma Que está efectuando Una negación Que hay algo Que lo tiene Incómodo Y que está Postergando El enfrentarlo Es la resistencia Es el no tratar Con eso Lo que causa El estrés Y esto es lo que debe hacer Simplemente diga ¿Qué hay en mi vida Lo peor que podría pasar? Si está casado A menudo Lo peor que podría pasar Sería que algo Fuera mal En el matrimonio Y si tiene hijos A veces lo peor Que podría pasar Es que esté preocupado De que sus hijos No estén como desearía Si trabaja Lo peor que podría pasar Tal vez sea Que es el trabajo Equivocado para usted Pero tiene miedo De dejarlo Tal vez para los hombres Esto es algo terrible Pero lo peor Que puede pasar Es que no sea muy bueno En la carrera que eligió Un hombre que siente Que no es muy bueno En su trabajo Tiene una terrible cantidad De estrés en su interior Tal vez usted tiene un título O un amigo suyo Tiene un título en medicina Y 8 años Ha sido médico calificado Y descubrió Que detesta la medicina Y no quería estudiar medicina Su padre le pagó la carrera Él era médico Ahora tiene 26 años Y no le gusta practicar la medicina Pasó por un estrés tremendo Antes de aceptar eso Así que la clave es decir Que hay en mi vida Que no estoy enfrentando Y resuélvase a enfrentarlo En psicología Hay dos personalidades básicas Existe la llamada Personalidad del evasor La personalidad del evasor Es la persona Que no desea enfrentar la realidad Siempre está esperando Que la realidad se aleje O algo pase O algo cambie Y está el que confronta Desde niños nos enseñan A no confrontar las cosas Pero la realidad es Que la personalidad Del que confronta Es mucho más sana Que la del evasor En una prueba Que hicieron en la universidad En una universidad importante Tomaron dos grupos De estudiantes Unos como evasores Otros confrontadores Y los pusieron en un experimento Donde estaban unidos A un electrodo Por medio de sus dedos Y cada 60 segundos Recibían un choque Un choque ligero En los dedos Y los observaban A través de un espejo Y descubrieron Que los evasores Se quedaban sentados Mientras el reloj Hacía tic, 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 tic Pero nunca veían el reloj Hablaban, hacían bromas Se distraían Pero nunca miraban el reloj Y al final del experimento Su presión sanguínea Medida de principio a fin Había subido un 30% Un estrés muy alto Los confrontadores Eran muy diferentes También hablaban entre sí Tenían los dedos En los electrodos Pero cuando el reloj Llegaba al número 12 Y recibían el choque Estaban mirando el reloj Y lo miraban Y recibían el choque Y después seguían conversando Pero mantenían los ojos En el reloj todo el tiempo Al final de este experimento Su presión sanguínea Era la misma La clave para la salud mental Es ser confrontadores No evasores Pregúntese ¿Qué es lo peor Que podría pasar? ¿Qué hay en mi vida Que no estoy enfrentando? Sea lo que sea Resuélvase a enfrentarlo Resuélvase a pagar el precio Nunca cambie su paz mental Por nada La regla más importante Que puede aprender en la vida Es colocar la paz mental Como una de sus mayores metas Y si algo lo está alejando De su paz mental Entonces la responsabilidad Más alta que tiene Para consigo mismo Es confrontar Y tratar Con la situación Y ponerle fin La sexta causa O condición Que nos causa estrés Tensión Y emociones negativas Es la rabia Hemos hablado de la rabia Y sabemos que la rabia El enojo Depende por su verdadero origen Del fenómeno De la culpa Ahora ¿Por qué nos enfadamos? Pues nos enfadamos Cuando percibimos Y esta es la clave Cuando percibimos Que se nos agrede Cuando percibimos Que nuestras expectativas Se están frustrando Cuando tenemos Una percepción De temor O dolor Cuando tenemos Una percepción O cuando interpretamos Nuestro mundo Cuando vemos Nuestro mundo Y decimos Que hay algo Que nos está Haciendo víctimas Para que nos enfademos Tenemos que percibirnos Como víctimas Cuando nos percibimos Como víctimas Surge una necesidad Poderosa Dentro de nosotros De atacar O contraatacar En la salud A esto le llamamos La lucha O la respuesta De lucha Cuando nos amenazan Al igual que un animal Esta respuesta Primordial De pelea O lucha Se desencadena Y queremos hacer algo Sin embargo En nuestra sociedad Generalmente No es posible La venganza Generalmente No es posible Y la venganza No es posible Porque No es aceptable La persona De quien queremos Vengarnos Es más grande Que nosotros O no Es aconsejable Porque la persona Que nos ocasiona El problema Es el jefe Nuestra suegra O alguien más Así que si no sacamos Esta rabia De nuestro sistema Si no la sacamos Se mezcla Con el sistema Y envenena El sistema El doctor Hanseli Habla De lo que él llama Actividad de impacto físico Grueso Descubrió Que cualquier tipo de contacto Provoca enojo Y que si se involucra En cualquier tipo de actividad Que implique contacto Puede sacar la rabia del sistema Descubrió Que con las manos Puede golpear Que con los pies Puede patear las cosas Descubrió Que el tercer método De contacto Es la voz Puede gritar Y gritar Es la forma De sacar la rabia De nuestro sistema Y finalmente Descubrió Que con los dientes Puede morder Cuando pensamos En una lucha Particularmente Violenta Es una lucha Donde las personas Golpean Patean Gritan Y muerden La rabia Se expresa golpeando Pateando Gritando Y mordiendo Por supuesto La clave Para tratar Con todo Lo que hemos hablado Con los seis En especial La rabia Es lo que llamamos El método De control cognitivo Y al llegar Al final De esta sesión Estas son las claves Para manejar La salud Y el estrés Recuerde que el estrés Es positivo Si está dirigido Hacia metas Da energía Da vitalidad Nos hace sentir magníficos Pero el estrés Que está orientado En forma externa Como resultado De estar presionado Y dirigido A hacer algo negativo Nos roba energía Y nos enferma Es la diferencia Entre un locus Interno de control Orientado hacia metas Y un locus externo De control Presión externa Control cognitivo Significa Soy responsable Significa que nadie Puede hacerle sentir nada Sin su permiso Que mientras acepte La responsabilidad Completa Y use su mente Para quedarse En la cima De la vida Puede controlar La forma En que piensa Y siente También la ley De sustitución La ley De sustitución Dice que no puede Pensar Y sentir estrés Si mantiene su mente En algo positivo Y en que debe mantener Su mente Para ser positivo Esta es la clave Piense en sus metas Todo el tiempo Piense en sus metas Todo el tiempo Verá Sus metas Una vez que las ha escrito Una vez que ha decidido Que es lo que quiere Y ha hecho un plan Para lograrlas Cuando piensa en sus metas Todo el tiempo Se vuelve un hábito Cuando hablamos de hábito Y vemos la rabia La rabia también Es un hábito Sabía que cuando se rinde Ante la rabia Es una marca De debilidad Una marca De infantilismo Una marca De inmadurez Una marca De falta de sinceridad Pero también Es una respuesta Condicionada Que todo el tiempo Que se permite Enfadarse Baja su resistencia A la rabia Cada vez que Evita Enfadarse Al aceptar La responsabilidad Al rechazar La culpa Al tomar control De su vida emocional Aumenta su resistencia Hacia la rabia Hasta que llega Al punto Donde los palos Y las piedras Pueden romperle los huesos Pero las palabras No lo lastiman En resumen Las claves Para mantener Una alta calidad De paz interior La condición Número uno Que nos roba La paz interior Es la Falta de metas Establezca metas claras Específicas Y trabaje y piense En ellas Todo el día El número dos Es una acción incompleta Acabe sus tareas Llévelas hasta su terminación Sobrepóngase a postergar El número tres Es el temor al fracaso Confronte sus temores Haga lo que teme Y la muerte del temor Es segura El número cuatro Es el temor al rechazo La forma de sobreponerse Al temor al rechazo Es buscando llegar A ser una personalidad Tipo B Toque la cinta Ponga un mayor énfasis En sus relaciones Relájese más Viva una vida Más balanceada Y dese cuenta De que ese comportamiento Tipo A Ese comportamiento Obsesivo compulsivo Viene de experiencias De la niñez Que ya pasaron El número cuatro Es acabar con las negativas Estando dispuesto A enfrentar la realidad Y aceptar Que lo que va a hacer Será Recuerde Siempre hay un precio Que debe pagar Para librarse De algo que lo perturba Y siempre sabe Y siempre sabe Cuál es el precio Pregúntese a sí mismo ¿Qué es lo que no estoy enfrentando? Y resuélvase a enfrentarlo Y finalmente el enojo El enojo viene de tratar De culpar a alguien más Tratar de encontrar A alguien o algo externo A nosotros mismos Que sea responsable Por nuestra infelicidad La clave para tratar Con la rabia Es aceptar Una responsabilidad total Busque formas Para no expresar Las emociones negativas Piense continuamente En sus metas Y ocúpese tanto Trabajando en algo importante Para usted Que no pueda tener Tiempo para lo negativo Hágalo Y finalmente Recuerde esto Que el estrés Es positivo Mientras esté orientado Hacia las metas Y si desarrolla Cada vez más Y más estrés Orientado hacia metas Logrará grandes cosas Tendrá mucha salud Y energía Tendrá niveles bajos De males físicos Y tal vez Vivirá Hasta los 100 años Los obstáculos Son esas cosas Espantosas Que ve Cuando quita los ojos De sus metas Anónimo